Atención Melipilla y sus alrededores, te invitamos al primer campeonato abierto de Cueca, Raíces del Alma 2023, este sábado 2 de diciembre, desde las 12 horas en el gimnasio de la casa del padre Demetrio. Pueden participar en las categorías mini infantil hasta 8 años, infantil de 9 a 13 años, juvenil de 14 a 17 años, adulto de 18 a 40 años, senior de 41 años en adelante y también libre expresión del público. Valor inscripción 5 mil pesos por pareja, contactos con Lilian Bustos al más 569-7420-0206 o Patricio Padilla al más 569-5428-0621. También se puede inscribir ese mismo día desde las 11 de la mañana. Te esperamos este sábado 2 de diciembre en el primer campeonato abierto de Cueca, Raíces del Alma, en las Cuecas, Raíces del Alma de Melipilla y en la animación Francisca Encina. Valor entrada general, mil pesos, te invitamos, organiza agrupación folclórica Raíces del Alma de Melipilla. Tendremos completos empanadas de queso, calzones rotos, pastelería, bebestibles y ricos almuerzos. Ven a disfrutar un lindo sábado en familia. Siempre a tu lado.